Porque eres la dueña, dueña de mi inspiración Blanchete, tomas barcas negras, Morbis Rocha, Carlos Durango Diciste, lo hice Cuéntame, cuéntame, cuéntame que se siente estar sin mí Después de lo mucho que te hice sentir Me pongo en tu lugar, creo que sientes morir Yo también siento lo mismo, aunque la distancia no se pare Me siento morir, así como tú Pero trataré de luchar por este amor El Víctor y su Pachequito, el Bobo y el Tronquillo Y en Alemania, al ver y ver la gente de la vera Porque eres la dueña, dueña de mi inspiración A ti depende mi felicidad Voy a luchar por ti y por mí Porque eres la dueña, dueña de mi inspiración A ti depende mi felicidad Voy a luchar por ti y por mí Juntos saldremos de esta condena Tres la nena que a mí me desvela Dime cómo hago para no tratar de llorar Cuando me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Contigo he vivido mis mejores momentos El Melkin, el Conce y el Chuchín DJ Veneno, DJ Niñito Tócale Iván Que aquí está calo durando No te preocupes que aquí estoy yo Luis Ter y el Chucho Mami ven, que al lado tuyo Viendo el orgullo Soy todo tuyo Soy todo tuyo Somos él Que no te voy a defraudar Que estaré contigo siempre hasta la final Mami ven, que al lado tuyo Viendo el orgullo Soy todo tuyo Soy todo tuyo Somos él Que no te voy a defraudar Que estaré contigo siempre hasta la final Eres la dueña, dueña de mi inspiración A ti depende mi felicidad Voy a luchar por ti y por mi Mami ven, que al lado tuyo Viendo el orgullo Soy todo tuyo Somos él Que no te voy a defraudar Que estaré contigo siempre hasta la final Mami ven, que al lado tuyo Viendo el orgullo Soy todo tuyo Somos él Somos él Que no te voy a defraudar Que estaré contigo siempre hasta la final Dal, dal, dal...